La reina. La reina. Peppa y su familia están viendo la televisión. A continuación, un mensaje especial de la reina. La reina, la reina. Esta es la reina. Hola a todo el mundo. Hola, hola reina. Hoy he decidido conceder un premio especial a la persona más trabajadora que hay en nuestro país. Me pregunto a quién se lo dará. Seguro que a ti no, Papá Pig. Y la persona que más trabaja en este país es... la señora Rabbit. Ella se encarga del puesto de helados, del centro de reciclaje, de la biblioteca, conduce el tren, el camión de bomberos, pilota un helicóptero de rescate y trabaja de cajera en el supermercado. ¡Qué largo se me ha hecho el día! ¡Sorpresa! ¡Qué susto! ¿Qué hacéis aquí? Señora Rabbit, hemos venido todos a entregarle una carta muy especial. ¡Ábrala enseguida! Señora Rabbit, tenga la bondad de acudir a mi palacio. Le concedo una medalla por ser tan trabajadora. Traiga a sus amigos. Atentamente, la reina. ¡Oh! La señora Rabbit se ha desmayado. ¡Pero no voy a poder ir! ¡Tengo tanto trabajo que hacer! Tranquila, podrá ir. Ese día no va a trabajar nadie. ¡La reina ha decidido declararlo festivo! ¡Viva! Es el día en que la señora Rabbit visita a la reina. Peppa y sus amigos también van. ¡A la reina nos vamos a ver! ¡A la reina nos vamos a ver! ¡A su palacio! ¡A la reina nos vamos a ver! ¡Ya hemos llegado! Este es el palacio de la reina. ¡Ah, de palacio! ¡Hola! ¿Hay alguien en casa? ¡Mirad cuántas cosas! ¡Menudo lujo! Por favor, no toquéis nada. ¡Uh! ¡Esta casa es muy grande! ¡Claro! Hay espacio de sobra para que la reina pueda jugar a la pelota. Pero, ¿dónde está la reina? ¡Reina! ¡Reina! ¿Dónde te has metido? ¡Hola! Venimos a ver a la reina. ¿Sabe dónde está? La reina es una anciana que lleva una corona en la cabeza. ¡Lo sé! ¡Yo soy la reina! La señora Rabbit se ha vuelto a desmayar. ¡Hola! ¿Qué tal, señora reina? Pero, ¿entonces por qué no lleva corona? Me la quito de vez en cuando porque pesa mucho. ¿Es usted la jefa de todo el mundo? Bueno, no tanto. ¿Y le dice a la gente lo que tiene que hacer? Solo a veces. Y puede hacer desaparecer a los maestros. ¡Ay, qué cantidad de preguntas! A los niños les hace mucha ilusión conocerla, Majestad. Y a mí también, conoceros a vosotros. Y ahora, la medalla de la señora Rabbit. ¡Oh! La reina te concede este premio por tu esfuerzo y dedicación. ¡Gracias! Sigue trabajando así. ¡Tres hurras por la señora Rabbit! ¡Hip, hip! ¡Hurra! ¡Hip, hip! ¡Hurra! ¡Hip, hip, hip! ¡Hurra! ¡Hip, hip, hip! ¡Hurra! Me gusta su jardín. Me gusta su jardín. Es muy grande y muy bonito, Majestad. ¡Jugará aquí a todas horas! La verdad es que no tengo mucho tiempo para jugar. ¡Qué pena! ¡Oh, vaya! ¡Un charco de barro! Bueno, no importa. Podemos rodearlo. ¡Majestad! No se debe rodear un charco de barro. ¿Ah, no? ¡No! ¡Lo que hay que hacer es saltar en él! ¡Anda! ¡Eso parece muy divertido! ¡Quiero probar! ¡Allá voy! ¡Alto! ¡Oh! Para poder saltar en los charcos de barro, siempre hay que ponerse botas de agua. ¡Su Majestad! Pero la reina no lleva botas de agua. ¡Yupi! A la reina le encanta saltar en los charcos de barro. ¡A todo el mundo le gusta saltar en los charcos de barro!